Ojo a la acción defensiva La bola hacia la izquierda A 12 metros, por ahí Obrador Saca al centro, Obrador, es buenísimo Los jugadores de Raúl González Blanco De nuevo Obrador Porque ya tiene ya dos jugadores encima Apertura hacia la izquierda para Rafa Obrador Luego otro centro La bola es blanca Luego hacia la izquierda Es Obrador, bueno el pase de Obrador Sigue dominando O al menos el marroquí hacia la izquierda Para Obrador, el ataconazo es bueno De Iker Bravo, ojo Toca hacia la izquierda Para Obrador Arribas Estamos en directo Balón hacia la izquierda Obrador Deja de cara Dejaba Iker Bravo Baja ahí a recibir a coger la nave del Real Madrid-Castilla Arribas, ojo al centro Obrador, ojo al centro Marca el Castilla Marca Peter Federica Llega ojo al centro Toca para Obrador Toca para Obrador Vuelve a jugar De nuevo para Rivas Por mediación de Bérico Sede Balón largo Profundo Ahí es Es imposible que llegue De nuevo Obrador Tiene que jugar en largo De nuevo De nuevo Valentín Jaichenko Se le lleva a Valentín Ojo se le lleva a Valentín 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 El pase atrás El balón No despejó De nuevo Entre el Ponte Vero y el Real Madrid-Castilla Correspondiente a la jornada El Deport Ha empatado contra el San Fernando En Tierras Galitanas Comenzar Crisconsin ¡C smoother! ¡Cashed! ¡Carrita sea! ¡Carrita sea! El Señor Si Es dopamine Si ¡Carrita! Espíjada ¡Carrita! Gracias por ver el video.